Es importante como mamá enseñarle a mi hija que puede conquistar el mundo a través de la programación, porque a través de ésta ella adquiere muchas habilidades lógicas, matemáticas, que pueden brindarle a ella las herramientas para ser una mujer del siglo XXI. Cualquier persona a nivel mundial puede aprender a programar si tiene disposición para hacerlo dedicación. Me motiva a apoyarla que estudie en el Programa Misión TIC 2022, porque ahí aprende una parte esencial de la carrera que ella estudió, que es la programación, el diseño de software. Bueno, después de haber adquirido buena experiencia en Bogotá, que es una muy buena plaza, pues decidí arrancar de nuevo, venir a mi ciudad natal, a este municipio de Soledad para emprender grandes proyectos de transformación digital a través del emprendimiento que tengo en compañía de mi esposo, la empresa SteeSoft, y al Ministerio por tomarse el tiempo y la dedicación y el empeño para hacer esto una realidad.